En el palacio de Vivida, ahí vivía una familia con escuro de armas, tenía sus criados y tal, y por las cámaras de Bessaya vivía otra que era la familia de los Lijanos. Y una vez tuvieron un interés de dos familias, cuenta la historia, cuenta la historia, entre esas dos familias, pues tuvieron un problema. Y en vez de darse galletas, los dos dueños mandaban, tenían por costumbre, mandaban a los criados a cuidarse de los colores. Y entonces, los de Vivida pasaron por la barca, supongo, los de Vivida, y nosotros pues venían de Cárceres Falcán, y se encontraron en Cuatro Raminos, y ahí empezó la pelea. Entonces, quebrantaron las leyes, claro, ¿a qué no se podía hacer? Quebrantaron las leyes de nombre de quebrantada. Entonces, salieron victoriosos los de Lijanos, y se retiraron huyendo, corriendo los de Vivida. Pero, nos dio un alcance, aquí en Valgaria, donde la Sea, un último asalte, donde la Fragua de Aragón, que es verdad que ya existía la Fragua, y ahí nos mataron a todos. De ahí, el nombre del Mortorio. Es un, cuenta la historia, yo lo he oído contar, que fue así. El nombre, ¿por qué se llama la quebrantaron? Porquebrantaron las leyes, y el Mortorio, porque ahí ya nos mataron a todos. La vega, cuánto tiene, cuánto tiene un siglo y cuánto leyes como ciudad. Y entonces, si es muy gratuito, a todos. Entonces, en fin, que igual hace 150 años, voy a tener un poco más. Gracias. 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 Gracias.